Yo elegí técnico mecánico electricista, ya que desde chico siempre me gustó la parte eléctrica, armar, desarmar cosas. El curso de la carrera consta de tres años de todas materias anuales, las cuales se diferencian una que otra de materia práctica y teórica. Lo que me refiero con la parte práctica es que tienen muchos laboratorios en los cuales ves realmente lo que vas a trabajar en el oficio. Un técnico mecánico electricista está tanto habilitado para trabajar en la parte eléctrica como en la parte mecánica. Por ejemplo, en las partes industriales, en la parte de distribución, instalaciones, son muchos los lugares donde puede trabajar, por eso no podemos decir que puede trabajar en un solo lugar. Mis objetivos cuando finalice esta carrera es continuar estudiando la ingeniería electromecánica y seguir especializándome en algún área que realmente me guste y me interese.